Suben el volumen. Hola, 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 hola. No, no se te escucha. Lenguaje de señas. Dale, dale. A tú te vas a casar conmigo. Anillo, anillo, ring, 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 anillo. Que se la pongamos pin. No. Otra, 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 otra cosa, otra cosa. Otra cosa, otra cosa. Tú, ustedes, dos, dos. Nosotras dos. Van, caminan. Estamos andando. Andamos. Aquí. Vamos a donde estás tú. Y luego. Y luego. Me dan un besito con un oso. Un hijo. Ustedes, amigas, friends. Amigas. Ah, sí. Amigas. No, novias. Novia. No, no. Tenemos novio. Ah, tienen novio. ¿No quieren coger conmigo? Sí, eres tú, sí. Ustedes. Repite, repite. Nosotras. Van a. Nosotras. Comerse conmigo. Tú. Ustedes, conmigo. Nosotras, a ti. Hijos. Pegar. Pagar. Pagar. No. Coger. Nosotras, a ti. Ah. Ustedes, conmigo. Nosotras, a ti. Nosotras, a ti. ¿Pero qué es eso? Follar. Es que aquí es eso. Sí. ¿Eso es eso? Eso es eso. Ah. Esto, en Ecuador, ¿qué significa? Es. Correr. Bailar. Bailar. Hostia, tú. Vamos a bailar. Joder. Así. Vamos a. Vamos a. Tú también. Tus rejitas me gustan. Pones rojo. Me pongo más negro. Qué fiera. Bueno. Entonces. Nos vemos. No, no te vayas. Venga, venga. Listo. Qué fiera. Rawr. Rawr. ¿Qué está pasando aquí? Te amo, tío. Que te amo más. Qué más, hostia. A nosotros también, ¿verdad? Va. ¿Jugamos a una cosa? ¿O quieres seguir a medirle? Es un poco guarra, ¿eh? Esta mujer. Me gusta. ¿A ti te gusta? A mí también. Me ha gustado esto, a ti. A ver, ¿a qué jugamos? A 100 de los tres. Es que es una puta guarra. Pero en todos los sentidos, ¿eh? A ver. ¿A qué? ¿Qué estás dejando esperar? ¿Ver o qué? Es guarra. ¿Qué quieres ver? Su cabello. ¿Tú eres idiota o te parió un teletubi? Hiciste lo correcto, papi. Perdón. Es guarra. Ay, papi, qué rico. El caramelo. Tú también. Tú, yo también, ya. También está rica. Tú también. Gracias. ¿Te gusta chupar? A mí también. Lo chuparía. Tú. ¿Tú? No. 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 Es que más que de mí. No. Claro que lloro, que lloro. Que lloro. No, no. No. Que lloro, eh. Que lloro. No. Llora. No. ¿Cómo te llamas? No, no, no. ¿Cómo te llamas en Instagram? Tranquilo. Dime su Instagram. No, se va. Sin decirnos su Instagram. Perdón. Sorry. 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 I'm so sorry. Amigo, ¿por qué no me avisan? ¿Tú sabes hablar inglés? Sí. Yes. No sé. ¿Tú también? ¿De dónde estás? Oh, yo soy de Ecuador. Sí, soy de Ecuador. Soy ecuatoriano, de corazón. Tú que eres italiana y yo que me quiero ir a Italia, necesito papeles para ir a Italia. Entonces, ¿sabes cómo se consiguen los papeles? Con amor. ¿Tú eres mi esposa? Sí. Sí. Dime que me amas. Me amas. ¿Qué es mi edad? ¿Tú eres inglés? Yo solo hablo español. No, no, no me saques. No, no, no. ¿Eres tiktoker o youtuber? ¿Eres tiktoker o youtuber? ¿Eres tiktoker o youtuber? ¿Qué es inglés? ¿Eres tiktoker o youtuber? ¿Verdad? ¿Qué es inglés? es amor a primera vista entiendo entiendo pero debo conquistarte más o qué piénsalo piénsalo espera un una vida de lujos te puedo comprar los hitos de peluche que me vas a dar duro yo soy de ecuador exactamente y yo estoy en nueva york y ya pues yo voy a nueva york ¿qué está pasando ahí? no se peleen tranquilas tranquilas chicas ya llegué yo pues ya me sacaron ya me fui no sé si vivir o morir me cuento un limón ¿cuál era nuestra frase así? arrecho nunca muere y si muere muere con gringas vamos a ello te amo te amo dame un beso me amo arrecho nunca muere y si muere muere con gringas o con una chinita hermosa hola hola no amigo no era ni china no era ni española pero soy un imbécil que le hablo español y pienso que... y me sacan, y me sacan Es Christmas, Merry Christmas ¡Smile! Es Christmas, es Merry Christmas Es Christmas, es Merry Christmas Es Christmas, es Merry Christmas Es Christmas, es Christmas We love Christmas Oh, qué lindo Te amo, te amo Sí ¡Thank you, me encanta ages mío! Oh my God, me marry me Sí, tu dedo, tu dedo Gracias, Dios mío Tú eres mi esposa Sí, solo yo, no ella, no ella No ella, 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 no ella, no ella Llegó la hora de hacer hijitos Te amo, eres muy hermosa ¿Estás español? Sí Un momento ha llegado Es muy fácil enamorar a una niña, brother Es más fácil que comerse un chupete, brother Mira, lo único que tienes que hacer es escoger Ponerte a tu posición más sexy que puedas Sonreír Escolata Hello, baby Hi, baby Chanafuck Ok, ok, no No, brother Pones tu bracito aquí adelante Aquí adelante Desde donde sea que estés Lo pones ahí adelante Luego Con sutileza Pones el otro bracito Acá atrás en la silla Haces tu Mirada más sensual y dices I love you What the fuck? No Wait Hola No Lo siento Perdóname ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? ¿Me mandas un beso o sí? ¿Me mandas un beso o sí? Hello Hey I love you What? I love you Oh, I love you too Ah, you're very beautiful Oh Give me a kiss, give me a kiss, give me a kiss, give me a kiss Period A dos A dos A falta de una, brother Casi Aces Poni Casi Poni Casi Poni 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 Nice ¿Dónde estamos muchachos? ¡Me voy allí, YouTube! ¿Dónde estamos muchachos? ¡Me voy allí! ¡Me voy allí! ¡Hola! 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 ¡Oh, gracias! ¡You too! Me dijo Preti, ¿qué significa eso? Prieto, ¿verdad?